Vamos a gozarlo señores, aunque suene la campana Y vamos a estar cargando desde ahora hasta mañana Una mano pido yo para el río común y que suene el alma Los latinos todos presentes, que me regalen sus palmas Así me gusta señores, de todas las tierras Para mi cuerpo rico, Cuba y mi tierra colombiana Una bulla pido yo, pase como suene un saludo No se le pide mi nombre, yo soy la ilmena, sonena del mundo Como es que dice la gente, vamos a salir de verdad Y para aquí, 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 para allá Y hoy el coro que te traigo, te pide la copa Mi pana, mi pana, como dice el coro que no para Mi pana, mi pana Repara, repara